Bueno, 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 parece que las noticias en Dokkan Battle no quieren descansar y bueno, tendremos que hacer un video, pese a que sea un poquito tarde, pero no importa, vamos a comentar lo siguiente y bueno, y es que esta mañana salió lo que están viendo en pantalla, no sé si se anunció en el juego pero básicamente da una pista bastante interesante de cara al aniversario de que tal vez sí tengamos películas, ¿no? como dije ayer que es el trono del poder que para mí era 99,9% probable según las imágenes que hemos visto en la B-Jump pero hoy nos despertamos con esto y bueno, menos mal que dejé ese 0,1% sinceramente así que bueno, voy a comentarlo rápidamente y bueno, básicamente a más o menos al mediodía o al amanecer de lo que fue este día 17 de enero cuando vos querés acceder al evento de historia, esto es en la japonesa por cierto al evento de historia de Dragon Ball Super Broly, que bueno, es donde podemos farmear a Goku, Vegeta Blue un Broly, a Goku Beta Base y a Freezer, si no me equivoco bueno, y lo que sale básicamente cuando vos querés hacer este evento a cualquier nivel te sale el mensaje de que esta página está actualmente en preparación, ¿no? un error misterioso y aparece, ¿viste? ahora, que esto pase a días del aniversario para mí no es coincidencia sinceramente y yo creo que muchos estarán de acuerdo en que es raro que esto aparezca pero también me parece igual raro el timing, si tengo que ser honesto o sea, es raro que recién ahora lo empiecen a preparar este evento yo creo que tendría más sentido si es en la cuenta atrás pero también me pongo a pensar y digo, bueno, puede ser que a partir de la cuenta atrás que ya empieza este mismo sábado, ya debería comenzar, ¿no? sí, sí, creo que el mismo sábado ya debería comenzar la cuenta atrás así que, ¿el sábado o el domingo? creo que el domingo debería empezar la cuenta atrás del aniversario sí, es verdad, sí, sí, perdón, me estoy confundiendo un poco las fechas pero bueno, digamos que esto yo creo que da un indicio bastante claro de que Dragon Ball Super Broly va a estar presente en lo que es el aniversario y bueno, yendo un poco con la imagen de ayer de la B-Jump que ahora no la tengo a mano sí, también podemos tomar en cuenta que muchos han comentado en otros espacios, yo lo vi mucho por Twitter de que las pantallas de carga capazes hacen referencia a las sagas de Dragon Ball Super la Batalla de los Dioses la Resurrección de Frieza, el Torneo del Universo 6 contra el 7 la Saga de Black y después con el Universo Survival Saga y supongo que me traen un par de rellenos ahí para completar todas las imágenes entonces, digamos que ahora me puedo creer un poquito más un poquito más que sea Dragon Ball Super Broly veremos si es Super Broly más Super Hero o hay muchos que quieren Super Hero más Broly yo voy a tirar mi personal esto es algo personal que pienso yo para mí lo ideal sería que sea solo Super Broly parte 1 con Gogeta Blue y Broly Full Power que para mí ya se merece un LR Broly un LR Dokkan Festival que creo que es lo único que le falta aparte de Dokkan Festival tiene LR de Legendary Summon yo creo que lo que le falta a un personaje como Broly es un LR Dokkan Festival y yo creo que es tanto Broly como Vegeta incluso diría Freezer o incluso Goku Black creo que son esos 4 los únicos personajes de Dragon Ball que podrían llegar a ser protagonistas Dokkan Festival de aniversarios entonces yo creo que es bastante posible ver a Super Broly en el aniversario yo insisto quiero que sea Super Broly solo porque de Gohan Beast yo también quiero verlo en el juego quiero jugar con un Gohan Beast pero yo creo que lo mejor dejarlo para más adelante porque yo creo que es más necesario buffear lo que es Extreme que buffear héroes porque yo creo que un Broly Carnival rompería un poco lo que es la ilusión y también estoy repasando un poco los posibles Esas que podríamos tener a lo largo de esta celebración que también es que era por eso yo que me llevaba más por la Universidad Survival Saga que bueno, que era el Esa que para mí está vamos a ir de nuevo con el 99,9% confirmado de Goku y Vegeta Blue Evolution que para mí estas Esas van a estar en la parte 3 pero si vamos un poco más atrás que es para donde hay que ver yo creo que el Esa de Broly Tech también puede caer en el aniversario bueno, el trío de Broly Chile y Lemo también si podemos agregar dos Esas más que es para completar un poco lo que serían los Extreme Set Awakening los Extreme Set Battles que vamos a tener en el aniversario yo creo que Bardock teniendo en cuenta que tiene relevancia en Dragon Ball Super en Super Broly yo creo que Bardock Agile podría recibir su Esa y ya después no sabría quién más podría hacerlo o sea, a mí se me ocurrió Broly Int por decir, bueno, es de Broly pero yo creo que no es momento de adelantarse bastante y pasarse por encima de todo el resto de personajes que están en 2020 entonces, digamos que es que por los Esas yo ya tengo claro tengo claro el Broly Tech Broly Chile y Lemo y Bardock obviamente obviamos el Ultra Instinto y el Blue Evolution incluso también nos podrían sorprender con el Esa de Goku y Vegeta Super Saiyan 2 que estaría bastante interesante en caso de que se trate sobre Gogeta y Gohan también podríamos pensar en el Esa de Gohan Tech o podríamos pensar en el Gohan Super Saiyan 2 de la pelea contra Bojack teniendo en cuenta que el pelo del Super Saiyan es muy parecido del Beast entonces tendría cierto sentido pero bueno yo igual sinceramente si tengo que tirar qué es lo que quiero ver yo quiero ver un Gogeta Blue solo porque literalmente solo tenemos estos dos y son transformaciones incluso ni siquiera son Gogetas Blue solos y la verdad que ya el Gogeta que salió en 2018 estamos en 2024 y no tenemos un Gogeta Blue solo o sea, literal que solo tengamos dos Gogetas Blue me parece insultante sinceramente que tengamos tan poca representación de esta fusión en Dokkan Battle me parece totalmente un insulto o sea, poca representación en su época de Super porque en Z igual ojo, en Z también tiene muy poca representación para mí pero bueno eso lo vamos a dejar para otra cosa otra opción que también podría llegar a barajar en este caso es que sean un Goku y Vegeta fusionables en... ¿cómo se llama? Goku y Vegeta fusionables en Gogeta ¿por qué? les voy a explicar rápidamente en 2020 tuvimos esta unidad que eran los que se fusionan en Vegito y en 2021 casi un año después más precisamente unos nueve no, unos diez meses antes perdón, diez meses después tuvimos la versión de Goku y Vegeta fusionables en Super Gogeta ¿y qué tuvimos en las últimas millones de descargas? Goku y Vegeta fusionables en Vegito Blue probablemente no digo que pase pero probablemente tengamos la versión de Gogeta de estos yo creo que es lo más probable sinceramente o capaz pueden hacer lo que yo digo que sacaron Gogeta Blue solo y yo creo que eso generaría generaría muchísimos más hype porque también si te pones a pensar las animaciones de Goku y Vegeta God Tech si se dan cuenta son medio raras en el sentido de que claro Goku y Vegeta se fusionan ya están en el lugar donde pelean no se fusionan en el donde se fusionan en la película con Picoro pero realmente la animación de la fusión ya está bien representada entre combillas entonces podemos decir que podemos tirar podríamos tirar un poco la tendencia que es Gogeta Blue y en caso de que sea Super Hero y Super Broly bueno Gohan Beast no hay en el juego así que tampoco hay mucho más yo creo que acá incluso podrían hacer la que hicieron en las millones de descargas sacar tres personajes LR Super y uno Extreme que sería supongamos Gohan Beast Gogeta Blue Gamma 1 y Gamma 2 o Gamma 1 Standby 2 o Gamma 2 Standby 1 como quieran decirle y el Broly y Carnival pero bueno yo creo que en el mejor de los casos sería tener a Gogeta y a Broly como Dokkan Festival y en la segunda parte no sé un Freezer Carnival y no sé Goku God Carnival algo así para seguir con la tradición de Goku Carnival pero bueno digamos que es interesante comentar esto pero bueno déjenme saber qué opinan ustedes yo creo que este ya inclina más la balanza de lo que hace Super Broly igual es mejor esperar yo recomiendo esperar un poco al sábado a la madrugada o domingo que es la reunión de fans y ahí vamos a tener oficialmente o probablemente tengamos los artes de los LR de los protagonistas de este noveno aniversario y a saber la verdad yo honestamente lo voy a decir la verdad a día 17 de enero estoy entregado a cualquier cosa sinceramente no me gustaba no es que no me gustaba sino como no quería que sea Gohan Beast y tampoco Super Broly prefería que sea Tornado del Poder pero si son esas dos temáticas igual me voy a hypear y lo voy a disfrutar como un bebé así que bueno sin nada más que decir gente yo me retiro déjenme saber qué opinan ustedes y nos vemos en el siguiente video chau 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 chau